Advertencia. Es importante aclarar que no tengo nada contra Japón ni contra los extranjeros en general. Al contrario, creo que la xenofobia es uno de los peores males contemporáneos en el mundo. Pero antes de que me juzguen, les pido que por favor vean el video completo. Desde el principio de nuestra república, los primeros protagonistas fueron extranjeros. Sabemos que antes de 1821, muchos peruanos valientes lucharon por acabar con la tiranía española. Pero la realidad es que la independencia fue declarada por don José de San Martín. Y aunque no ostentó el cargo de presidente, sino el de protector, es innegable que San Martín fue el primer mandatario de nuestra historia republicana. Así es, un argentino. Y los hombres que derrotaron definitivamente a los españoles fueron los venezolanos Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Y el chileno O'Higgins. Cierto que por entonces Venezuela no existía como país porque era parte de la Gran Colombia. Pero el punto aquí es que ninguno de ellos era peruano. Por desgracia, los primeros en lograr algo valioso en el Perú, rara vez fueron peruanos. El primero en explorar y estudiar el litoral peruano fue el alemán Alexander von Humboldt. El primer mapa del Perú fue elaborado por el italiano Antonio Raimondi. Las culturas Moche y Chimú fueron descubiertas por el alemán Max Hule. El descubridor de Machu Picchu fue el norteamericano Irán Bingham. El peruano Agustín Lizarraga llegó antes, pero nunca será tomado en cuenta porque no publicó el descubrimiento. La antigua ciudadela de Caral fue descubierta por el norteamericano Paul Kosop. Los primeros en escalar hasta la cima del Huascarán fueron un grupo de alemanes. La lista puede seguir indefinidamente. Pero supongo que la idea ya quedó clara. Empecé esta reflexión advirtiendo que no tengo nada en contra de los extranjeros. Entonces, ¿cuál es el problema con tener una presidenta japonesa? Como dice un refrán, primero lo nuestro, después el resto. No hay ningún problema con tener una presidenta japonesa. Pero sí hay un grave problema con que la primera mujer presidenta de nuestro país, aquella que entrará en los libros de historia para siempre, al mismo nivel de don José de San Martín o José de la Riva Agüero, tenga que ser una japonesa. Ser el primero de una lista es siempre ocupar un lugar de honor. En los próximos siglos, en el año 2200, casi nadie se acordará de Toledo, García o Humala. Así como hoy, casi nadie se acuerda de López de Romaña, José Pardo o Guillermo Billingurt. Pero el nombre de la primera presidenta mujer será un coro interminable. Vendrá en exámenes y en revistas culturales. Dará nombre a calles, colegios, academias y universidades. Quedará indisolublemente ligado a la historia del Perú. Es un honor demasiado grande como para otorgárselo a Keiko Fujimori, que no tiene ningún mérito personal, excepto que es hija de Alberto Fujimori, uno de los expresidentes más corruptos del mundo. Un ser manipulador y despreciable. Después de la guerra del Pacífico y de los crímenes de Sendero Luminoso, nadie ha causado tanto daño al Perú como la mafia Fujimontesinista. Soy peruano y con orgullo. Pero cuánto lamentaré mi nacionalidad si mis compatriotas eligen presidenta a la heredera de una mafia, una japonesa que solamente quiere liberar a su padre para gobernar con él, una mujer que jamás amó al Perú ni a los peruanos, y que solo empezó a viajar por las provincias rebosante de hipocresía para preparar mejor su campaña presidencial. Peruanos, peruanas, por favor, no voten por Keiko. No pongan nuestro futuro en sus manos. No es justo, no lo merece. Nuestra primera presidenta mujer debe llevar al Perú en la sangre, no solo en un papel o en un discurso. Después, que vengan todas las japonesas que puedan. Pero eso sí, la que quiera ser presidenta, deberá tener una trayectoria laboral respetable. Deberá ser alguien con mérito propio, no una oportunista que utiliza a su padre para ganar popularidad y que lo niega apenas empiezan las acusaciones. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro lo decidimos ahora. Por favor, apiádense del Perú. No voten por Keiko. Si crees que PPK también es terrible, tienes razón, es terrible. Pero entre el infierno y el purgatorio, es mejor el purgatorio. No queda más remedio que votar por PPK.